En información internacional, un día después de la boda entre el príncipe Enrique y la estadounidense Meghan Markle, la ciudad de Windsor se recupera de la agitación. La pareja fue aclamada por más de 100 mil personas, muchos de los cuales son turistas extranjeros que viajaron especialmente hasta Windsor. Los ahora duques y duquesa de Sasset, ya comprometidos formalmente, tienen compromisos precisamente en agenda entre estos algunos eventos y obras sociales en el Palacio de Buckingham. En Hawái, mediante helicóptero se logró rescatar cuatro personas cuyas residencias eran acechadas por la ardiente lava del volcán Kilauea. La lava está aislando aproximadamente unas 40 viviendas en el área y el humo de la quema de la vegetación a medida que avanza la lava también está contribuyendo a la mala calidad del aire, dijeron las autoridades. Kilauea es el volcán más activo del mundo y uno de los cinco en la isla grande de Hawái. En Cuba, en un clima de angustia, familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba aguardan la identificación de los cuerpos. Hasta el domingo, habían sido identificados 20 de los 110 cadáveres. El Boeing 737, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al mediodía de este viernes cuando acababa de despegar desde el Aeropuerto Internacional de La Habana para dirigirse a Holguín, en el este del país. Su Santidad del Papa Francisco I ofició la misa de Pentecostés. La humilidad estuvo centrada en el Espíritu Santo como precursor del cambio en los corazones y los acontecimientos, además de que actúa como fuerte, reconstituyente y orienta hacia Dios y hacia el mundo, así lo dijo el Santo Padre. Nicolás Maduro busca la reelección. Ese domingo, los venezolanos acudieron a las urnas con la esperanza de mejores días. Los venezolanos eligen el domingo nuevo presidente en unas elecciones polémicas. Han sido boicoteadas por la oposición y desconocidas por gran parte de la comunidad internacional. En medio de la aguda crisis económica que vive el país, el presidente socialista Nicolás Maduro, de 55 años, busca la reelección hasta 2025. Tras votar en un colegio del oeste de Caracas, el mandatario exigió poner fin a la campaña de Estados Unidos y varios gobiernos en su contra. Y negó que su país viva en una dictadura. A mí me indigna mucho cuando dicen que el venezolano es una dictadura. No me importa cuando me dicen que yo soy un dictador, a mí me resbala eso. Que digan lo que quieran de mí, pero que digan que el pueblo venezolano se cala en una dictadura. Es una ofensa al pueblo. Unos 20 millones y medio de venezolanos están convocados a votar en esta elección adelantada y a una sola vuelta. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática rechazó participar por considerar el proceso un fraude para perpetuar a Maduro y convocó a la abstención. Pero el ex chavista Henry Falcón se separó de sus filas y es el principal rival del presidente. Hemos venido a asumir este compromiso con el país, este reto, este desafío histórico frente a la situación de tragedia que vive Venezuela. La elección tiene lugar en medio de una de las peores crisis económicas en el país, con escasez de alimentos y medicinas. Según el Fondo Monetario Internacional, este año el PIB caerá 15% y la inflación alcanzará 13.800%. Pero con una oposición dividida y sus principales líderes inhabilitados o presos, sumado a un amplio poder institucional, según expertos, Maduro se encamina a un nuevo periodo de gobierno. ¡Gracias!